El emotivo gesto de la esposa de Jaime Munguía previo al combate. La noche del 4 de mayo marcó un hito en la carrera de Jaime Munguía, quien más allá de perder su invicto ante el temido Canelo Álvarez, demostró ser una verdadera promesa del boxeo mexicano, con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, fue un momento especial y emotivo previo al combate lo que ha capturado la atención de todos, y es el gesto conmovedor de su esposa Alejandra Gaxiola. Durante sus 11 años en el mundo del boxeo, Jaime Munguía ha dejado claro en repetidas ocasiones que su mayor motivación y fortaleza proviene de su familia. Por ello, no sorprendió ver a sus seres queridos acompañándolo durante toda la semana en Las Vegas, brindándole apoyo y ánimo en cada paso del camino. Desde sus padres, hermana, primos y abuelita, hasta su propio hijo, la familia de Munguía estuvo presente en todos los eventos previos al combate, mostrando su inquebrantable respaldo al joven pugilista. Sin embargo, fue el momento compartido entre Jaime y su esposa, Alejandra Gaxiola, lo que realmente conmovió a todos los presentes y se ha vuelto viral en las redes sociales. En los minutos previos a subir al cuadrilátero, Munguía compartió unos instantes íntimos con su familia en los vestidores. Fue entonces cuando se acercó a su esposa y su hijo. En un gesto cargado de amor y emotividad, Alejandra le otorgó una bendición después de besar el rosario que portaba el boxeador. Jaime, conmovido por el gesto, correspondió con un beso a su hijo y unas palabras de amor hacia su esposa. Te amo. Expresó Alejandra a Jaime en un video que ha generado miles de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios han elogiado la conexión y el amor que se refleja en la relación entre la pareja. Este emotivo momento no solo resalta la importancia de la familia como pilar fundamental en la vida de un deportista, sino también la fuerza y el apoyo mutuo que se necesitan en los momentos más desafiantes. A pesar de la derrota en el ring, el verdadero triunfo de Jaime Munguía reside en el amor y la unidad de su familia, quienes lo respaldan incondicionalmente en cada paso de su carrera. Sin duda, este gesto de amor y bendición de parte de su esposa Alejandra Gaxiola quedará grabado en la memoria de todos como un ejemplo de amor y apoyo en el mundo del deporte. Pero este acto de amor no fue el único momento destacado de la presencia de la familia Munguía en Las Vegas. Desde su llegada a la ciudad, los seres queridos del boxeador estuvieron presentes en cada evento, mostrando su apoyo inquebrantable y su orgullo por Jaime. Los padres, la hermana, los primos y hasta la abuelita se unieron para respaldar al joven pugilista, creando un ambiente de unidad y camaradería que inspiró a muchos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.